¡Vamos! Buenas tardes chicos Bienvenidos a mi canal Hoy vamos a hacer una pesca distinta Hemos quedado con un hombre que se llama Nicolás Que es un seguidor del canal Nos conocimos a raíz de un comentario suyo Me comentó que hacía una pesca diferente Que pescaba con dron Y eso me llamó la atención Y como es de la zona Pues dijimos de a ver si un día quedábamos juntos Y hacíamos un vídeo Y nada, hoy es el día Os voy a dejar un vídeo Para que conozcáis a Nicolás Y esto es lo que le pasó el otro día Uy, ostia, que muy raro, tío ¿Qué tenías ahí? La cabeza de este, mira El cabezón Mira, mira, mira Ya se cansará, ¿no? ¿Alguna vez, no? Sí, ya se cansará, ¿no? Está a 500 metros Uy, uy, uy No te enfades No sé lo que he pillado, tío No sé lo que he pillado, tío Joder Joder Empieza la droga aquí Porque como lo pierdes Te saques tu hilo Esto es lo que esperábamos A ver si lo sacamos Bueno El vídeo no se ve terminar Pero no saca la pieza Cuando le quedaban 30 metros Para llegar a la orilla Le partió el trenzado Y lo perdió Él cree que pesaban los 12 De 12 a 15 kilos Sería Podría ser un palometón Una serbiola grande No se sabe Entonces Hoy me ha dicho Que quiere volver a sacarlo O intentarlo Ha dicho que va a probar Vamos a ir al mismo sitio Probaremos de tirar con choco Con sepia No sé lo que lleva Creo que choco Y a ver si tenemos suerte Y sale Lo bueno de esta pesca Es que no hace falta Que licre la sardina Ni nada de nada Él cogerá el dron Coge el plomo Lo acerca hasta los Hasta los 250 metros 500 metros Lo que él quiera Lanza el plomo Y ahí se queda el cebo Entonces claro No hay que lanzar El cebo no se estropea Es una pasada Es una pasada Hoy Lo veremos en directo Yo no lo he visto nunca Es la primera vez que he quedado con Nicolás Y A ver si hay suerte Y si hagamos algo Has llegado a tu destino Mira No vamos de llegar Así que os dejo Y A ver si tenemos suerte No vamos de llegar esto es un buen bicho en realidad no es más que un gancho de percha con una prida rápida para poderlo sacar y meter rápido, fácilmente ¿veis? no tiene nada más entonces la argolla que hemos puesto antes irá aquí puesta y el dron hacia atrás siempre cuando el dron vuela hacia atrás pues lo que hace es el gesto este y se va así entonces no se aguanta cuando yo tenso del hilo se es fuerte y el dron nunca corre el riesgo de engancharse con el hilo ni nada cualquier fallo en el carrete se liberaría por no ir ni sujeto con nada ¿y ahora nos explicará un poquillo cómo va el montaje? pues mira, el montaje es bien fácil tenemos un carrete de barco como veis y una caña corta simplemente por el hecho de que cuando voy solo pues lo tiro solo y me cuesta menos no tiene ni que ayudarme nadie ni nada el montaje pues es bien sencillo vengo con la línea y en el corchete le pongo una argolla de estas de unas cortinas que venden en cualquier sitio en una ferretería de estos de chino él quita vueltas con el anclaje para el anzuelo y el plomo la cuestión es que el dron irá con esto enganchado esto es lo que irá el dron lo tiramos así de espalda y entonces cuando lo creo que está a la medida que yo quiero pues freno y el carrete solo nos tira del hilo liberando el dron y nunca tenemos ni conflictos con el dron ni ningún problema esperemos que vaya todo bien y durante la noche ya lo iremos viendo a ver si sacamos algo venga pues nada, a ver si suerte ¿no? con bonos cebo y la compañía es buena pues ya está exacto mientras pasemos un buen rato está hecho hasta que piquen tío no hay más ¿sabes? y nada yo voy a meter esto a Nicolás lleva un trenzado del 40 y un fluorocarbono ahora no me acuerdo si es del 60 de la hostia si, si es de los 50 mínimo si, si y le pondremos una caña de 4.20 así que no sé qué puede pasar como salga lo grande le haremos una tangana que nos vea pero bueno al menos nos divertiremos un rato lo pasaremos bien eso seguro mira ves he partido la sepia en dos una sepia fresca que la congelan aún vivas ¿vale? vienen de Gadi y funcionan bastante bien y nada esto es solo las pincho por el medio y las saco por el otro lado y ya está y le meto un arponazo ahí ahora lo iréis viendo bueno veis le paso la copera como habéis visto le pasamos el sedal el sedal es un trenzado de 60 y un cable de acero de unos 30 centímetros diría yo y bueno que se le vea el ojo portada al medio justo y ya está y ahora la clavo aquí entre las patitas bueno y ahora le vamos a clavar esta que doble y es para que me sujete la sepia arriba para que no se apelmace la popera de aquí abajo simplemente le doy una vuelta con el acero y ya no se ni se nos cae ni nada bueno y este sería el resultado ya no se cae ya no se apelmace más abajo ni nada es un buen ceboz como veis no vamos a alucinar ni un pececito ni nada no vamos está sufriendo porque lleva mucho peso con la velocidad no corras caras no se venía a ver a ver a ver con la distancia al 200 230 metros cierre cierre 300 ¿ha cerrado? sí sigue sigue que alguna ha caído sigue que no ha caído Nico 320 está corto pero le haya costado mucho pero le ha costado mucho igual Esto no me lo hace nunca, ¿eh? ¿Qué hace viento? Hace viento y el peso no lo hace. ¿Cierra único? Cierra, cierra, sí. ¡Es cerrado! Vale, compa. Lo escoge un poco tú. Poco a poco, ¿eh? Vale, ya. Ya ha caído. A 200 metros, ¿eh? Digo, pues le quitamos peso, le quitamos sepia. 200 metros, si la quieres tirar tú desde aquí, 200 metros no llega. No llega, ni de coña. ¡Hasta luego! Si, vuelo a 30 metros, Nico. Hasta luego. Bueno, vamos a echar la mía, ¿no, Nicolás? Sí, pues venga, vamos a cortar. Vale, aquí va mi caña. ¿Sabéis que esta la que va a pescar, no? Vale, a 150 vamos mucho, ¿eh? Ya, ya, tírala. Bueno, chicos, pero ya tenemos las cañas echadas, ahora a esperar. Ya si sacamos algo, lo grabamos. Luego tengo un foco, si tenemos una picada, lo podré grabar con el foco. ¿Es grande? Sí, el que se detendió es el que se volaba. 300 metros. No importa ya, ¿eh? Ahora nos va a 250 metros. Tú me avisas, Nico, ¿eh? 90, 40, 60, 60, 70. ¡Gracias!